Y en noticias internacionales, Rusia exigió el domingo que Estados Unidos revoque su decisión de cerrar los locales diplomáticos rusos, precisando que de lo contrario, Washington será el único responsable del deterioro de las relaciones entre los dos países. Rusia exigió el domingo que Estados Unidos revoque su decisión de cerrar propiedades diplomáticas rusas en su territorio. El Ministerio de Exteriores ruso consideró la medida como un acto hostil y una burda violación del derecho internacional, según indicó en un comunicado. También responsabiliza a Washington por el deterioro de las relaciones bilaterales. El sábado, los rusos tuvieron que evacuar su consulado en San Francisco y dos locales diplomáticos en Nueva York y Washington para permitir que los agentes federales estadounidenses los examinaran para confirmar su clausura. Según el Departamento de Estado, ningún diplomático ha sido expulsado de Estados Unidos y estas inspecciones, realizadas en presencia de responsables rusos, tenían como objetivo asegurarse que los diplomáticos hubieran efectivamente abandonado el lugar. Esta medida es la última hasta la fecha en la guerra diplomática que libran desde hace meses Moscú y Washington. Los cierres son una respuesta a la drástica reducción de 755 diplomáticos y empleados rusos o estadounidenses en Rusia, impuesta a finales de julio por Moscú, que contestó de esa manera a las sanciones económicas en su contra impuestas por el Congreso estadounidense.